Hola amigos de Patitas del Alma, les habla el doctor Luis Ortega que llega a ustedes gracias a CNB Digital, canal de noticias que pueden seguirnos ya sea por Facebook, por nuestra página web y si les gusta el video o lo que compartimos acerca del cuidado de nuestras mascotas no se olviden de compartirlo, darle like y cualquier duda que tengan háganla que nosotros vamos a estar respondiéndoles lo más rápido posible y si quieren a que hablemos de algún tema, simplemente sugiéranlo y nosotros estaremos con mucho gusto compartiéndolo por esa señal hoy día vamos a hablar acerca de las diarreas antes hablamos de los vómitos y otro de los signos, porque no es una enfermedad, es una diarrea es un signo de una enfermedad, son las diarreas las diarreas pueden tener muchos aspectos, no vamos a hablar de los aspectos pero son síntomas y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hay una diarrea igualmente es actuar lo más rápido posible, más aún de acuerdo a la edad de nuestro cachorro o nuestro perro, en este caso Agia si fuera una cachorrita, porque ella no lo es, ella tiene 7 años ya pero si ella, 7, no, 8 ya si ella fuera una cachorrita y tiene una diarrea una diarrea para un cachorro, un día o dos días es un daño sustancial, es una pérdida sustancial y un retraso sustancial en su crecimiento porque ellos llegan a su tamaño en 6 meses entonces el retraso es significativo y la pérdida en su crecimiento es significativa más aún todavía que son pequeños y es mucho más fácil que se deshidraten ya cuando son adultos, como es el caso de Agia pueden haber muchos tipos de diarrea pueden haber simplemente diarreas con un poco de moco diarreas muy sueltas o puede haber diarreas hasta con sangre cada tipo de diarrea es es importante determinar es importante cuando vas al veterinario cuando la llevas tengas toda la información porque como dije en un anterior video nosotros no detectamos las enfermedades tocándola ¿no? ¡ah! ¡oh! ¡ah! tiene esto no nosotros tenemos que preguntarles a ustedes y cuanto más información tú nos des más fácil va a ser que nosotros lleguemos al diagnóstico y cuanto más verá sea la información que das porque ocurre que muchas veces especialmente en los temas de diarreas muchos dueños esconden la información porque sospechan que ellos hicieron algo que causa esa diarrea y no quieren decirnoslo para que no le llamemos la atención o no los amonestemos por haber hecho algo que estaba mal entonces es importante que recojas toda la información desde cuándo con qué frecuencia qué aspecto si puedes llevas una muestra qué aspecto qué color qué olor si había sangre si había moco de qué forma era la diarrea nos la lleves a nosotros a los veterinarios que vamos a examinarla o examinar a tu mascota para que podamos llegar a un diagnóstico preciso y adecuado y acuérdate igual que con los vómitos muchas veces va a haber que hacer pruebas adicionales que son necesarias para determinar si hay una infección para determinar si hay una pérdida de sangre para determinar si hay una reacción alérgica en su intestino por lo cual de intolerancia por lo cual está teniendo la diarrea todo eso solo se sabe con análisis de sangre o otro tipo de análisis complementarios entonces acuérdate si tu mascota tiene una diarrea si tu mascota tiene este síntoma no dudes en llevarlo a la consulta con su veterinario para poder remediarla y para poder cortar esa diarrea lo antes posible porque una diarrea muy profusa puede llegar a afectarles al punto de que mueran si tienes alguna duda si quieres que te expliquemos más acerca de esto puedes llamarnos al 995 901909 puedes escribir en nuestro mail veterinaria.petman arroba gmail.com o simplemente debajo del video haz la pregunta comparte el video y con mucho gusto estaremos respondiéndote recuérdate el hombre bueno va a cuidar la vida de sus animales hasta la próxima amigos chau 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 chau